Soy antioqueño toda la vida y por Antioquia he morido La Chagua, el himno del deporte antioqueño. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la Información Deportiva. Antioquia lidera las posiciones en los Juegos Nacionales y toma distancia de sus rivales. Hoy, tercer día de competencias, hacemos contacto con Rodrigo Valencia que está en Ibagué. Don Rodrigo, ¿cómo le fue a la delegación antioqueña en estas competiciones de gimnasia femenina? Mucho, televidentes, muy buenas tardes. Sí, señor, como usted bien lo mencionó, la revancha para la gimnasia antioqueña llegó con el equipo femenino. Tras la medalla de plata que había conseguido en la jornada anterior, el equipo masculino que era comandado por Jorge Hugo Giraldo, esta vez las comandadas por Diego Medina lograron un metal dorado más para Antioquia. Miremos lo que pasó justamente en el remate de la jornada con el equipo femenino en la prueba por equipos. Familia dentro de la competencia Y familia en las tribunas La fórmula para arriesgar en cada aparato Dejar sin respiración a los asistentes Ganar aplausos Y buenas calificaciones En viga y suelo Antioquia confirmó la fuerza del equipo femenino y conquistó el oro con 13 puntos de diferencia 13 puntos más o menos es que nos hubiéramos podido caer 13 veces y todavía ganábamos Y hace tres años el equipo femenino quedó de segundo y es para nosotros un gran logro volver a retomar nuestro título Victoria y alegría que al final fueron inocultables Una unicita moviéndola solita si quiere ganar ¡Adiós! ¡Gran madrugón colchones pétalo! Todo con mega rebajas Descuentos hasta del 60% Este sábado de 8 de la mañana a 12 del día 4.48.20.33 Una medalla que tuvo mucho de alegría pero también un toque de nostalgia Porque tras la consecución de la medalla por equipos en la rama femenina Una de las líderes del equipo, Viviana Vélez, anunció que se retira de la gimnasia competitiva Para Viviana Vélez la medalla de oro y el abrazo de equipo esta vez tuvo un significado especial Son muchas emociones, felicidad por el logro que obtuvimos como equipos Pero también tristeza obviamente de dejar este deporte como deportista Decisión que toma después de 28 años en la gimnasia Mi corazón siempre va a ser de gimnasta porque soy de los tres años en este deporte Entonces es mi pasión y nunca lo va a dejar de ser Medallas Panamericanas, Centroamericanas, Bolivarianas, entre otras Hablan de la carrera de Viviana Los títulos que me ha brindado y que le brindó a todo el departamento Son los más representativos que ha tenido toda la historia de la gimnasia antioqueña Junto a Jorge Hugo Giraldo, Viviana Vélez hizo que el mundo supiera de los gimnastas antioqueños Un camino que ella abrió y que otras esperan recorrer ¡Antioquia! Supermercado Pum celebra su aniversario y miles de ofertas y descuentos para todos Y gánate dos espectaculares autos del año Supermercado Pum, el arte de mercar Donde todo si fue absoluta alegría fue en el tiro con arco Allí en la competencia de las distancias largas Antioquia se colgó 5 de 8 metales dorados Veamos lo que pasó con el tiro con arco en la jornada de lunes En el tiro con arco Antioquia hizo chicas las distancias largas Natalia Sánchez flechó dos oros en 70 y 60 metros recurvo Buenísimo por Antioquia poder aportar una medallita más Y muy contenta con esta noticia Mientras que Daniel Betancur en su debut en los Juegos conquistó los 90 metros Hay que aportarle lo más que se pueda a la delegación Somos antioqueños toda la vida como dicen Daniel Muñoz también se colgó dos oros en compuesto Tirar 3, 48 a 70 metros y ganar solo por un punto Y por dos al tercero es que la competencia está muy reñida La gran jornada del tiro con arco Antioqueño la coronó Carolina Aguirre Quien en su debut se colgó una plata y un bronce en arco recurvo Para que Antioquia hiciera el 1, 2, 3 Lo más rico de celebrar nuestros 30 años Es tener clientes tan especiales como tú Habitamos Propiedad Raíz Aportando un mundo mejor A esas 5 medallas de oro se sumaron también 4 de plata y 3 de bronce Donde también Antioquia tuvo un buen desempeño fue en el voleibol Allí el equipo que comanda Oscar Guevara consiguió su segundo triunfo al hilo Frente al equipo de Rizaralda En su segundo juego Antioquia comenzó demostrando autoridad Primer set 25-17 y tranquilidad paisa En el segundo otra vez la contundencia para un 25-19 Rizaralda opuso resistencia en el tercero y alcanzó una ventaja de 6 puntos Pero al final las paisas remontaron y se impusieron 27-25 Por las mismas ansias de ganar tuvimos momentos de desconcentración Pero a pesar de la ventaja que nos cogieron supimos controlar las ansias y sacarlo adelante Antioquia iguala a 4 puntos con Bolívar en el grupo A Rival al que enfrentará a las 6 de la tarde para definir el líder de la zona Llegaron las promociones Naviembre Diamante Del 20 de noviembre al 2 de diciembre Productos con precios buenísimos Registra tus facturas y ganá bonos de compra Aprovecha, autorizado por Capital Público Departamental También en la rama femenina pero esta vez en el baloncesto El equipo que conduce Luis Miguel Cuenca consiguió su tercera victoria en línea Emocionantes, así han resultado las jornadas del baloncesto que se cumple en Quibdó A los juegos asisten cerca de 2.000 espectadores A la cita Antioquia llegó como favorita para retener el título conseguido hace 3 años en Cúcuta Las paisas ya suman 3 victorias en 3 jornadas ante Cundinamarca, Boyacá y ayer en el Clásico frente a Valle Equipo al que derrotaron 41-37 El triunfo para nosotras pues era muy importante Gracias a ellos se logró la victoria Pero fue un partido más o menos para nosotras Porque no dimos todo de nosotras en la defensa Dejamos que subiera mucho el otro equipo Aunque también son buenas Pero fallamos mucho en la defensa Entonces como que no nos gustó mucho el partido por ese lado Bien por el baloncesto Ahora nos trasladamos a la sede del Chocó Donde hoy concluye el taekwondo en la modalidad por equipos Aunque Antioquia no estará presente en la prueba Hay derrotas que duelen Como la de Walter que se atoró en la garganta Ya decir cualquier otra cosa serían excusas Pero yo no sé, juegos son juegos Y hay que ganarlos dentro de 4 años En la semifinal José Pico Navas del Atlántico Le arrebató el sueño de entrar en la disputa por el oro No pues aburrido, yo ya le había ganado todo el año De hecho si eso no fue, a mí no me entró El bronce fue solo un premio de consuelo a tanto trabajo El otro año ya estoy clasificado al panamericano universitario que es en Argentina Y pues ya quedará entrenar para eso Al final el tecondo le entregó a Antioquia Dos medallas de oro, dos de plata y tres de bronce Del Chocó vamos ahora a Cali Donde la delegación antioqueña cosechó medallas de oro también en el tiro deportivo Resumen de la capital vallecaucana en los Juegos Nacionales Con dos medallas de oro, dos de plata y dos de bronce En el primer día de competencias El tiro deportivo de Antioquia la apunta al título en Juegos Nacionales Los oros se consiguieron en rifle aire individual y por equipos femenino Que aquí todo el mundo se ha preparado Todo el mundo ha trabajado Pero esperamos hacer un buen desempeño Un buen resultado en cuanto a las posiciones de las niñas En ciclismo Antioquia agregó dos oros más al medallero Con el triunfo de Santiago Ramírez en el kilómetro Y de Juliana Gaviria en los 500 metros Antioquia es lo mejor Yo pienso que es el sentimiento más grande que tengo yo No solo porque soy paisa Sino por todo lo que representa el departamento para mí En softball femenino La novena paisa sumó su tercer triunfo Tras imponerse a su similar de Bolívar En minutos enfrentará a Bogotá Con la imagen del edificio de la gobernación del Tolima Ubicado en pleno corazón de la plaza Manuel Murillo Toro de Ibagué Despedimos esta información del día 3 de los Juegos Nacionales A la expectativa de lo que suceda con la gimnasia Y el tiro con arco en horas de la tarde Con la cámara de Felipe Martínez Informó para Hora 13 Noticias Rodrigo Valencia Cubrimiento total desde Ibagué